Esta otra parte de esta nota que les comento, estamos compartiéndoles en 6dnoticias.mx Les recomiendo que vayan a ella sobre la llamada enfermedad X Es muy importante ¿Qué es esto de la enfermedad X? Bueno, la enfermedad X, antes de que caigamos en cualquier cosa especulativa o de alarma, no es el caso Cada año la Organización Mundial de la Salud le encarga a un comité de especialistas, de expertos de la OMS Que entre todos actualicen la lista de enfermedades infecciosas amenazadoras Para las cuales no hay tratamientos ni vacunas Y saben una cosa, hay decenas, si no centenas de enfermedades que ya están identificadas Que ya se sabe cuál es el patógeno que las, este, el bicho, pues la bacteria o el virus que lo ocasiona Pero no se tiene ningún tratamiento médico para ello Entonces son enfermedades raras Pero están en estado latente Tal como estuvo el SARS-CoV-2 Que hoy generó la pandemia de COVID-19 Así en el año 2019 Perdón, en el año 2020 Una de las enfermedades X era el COVID-19 No tenía nombre El año pasado le pusieron nombre a esa enfermedad X Entonces lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud Amigos y amigas en el país Es que hay centenares de enfermedades latentes Todo el tiempo ahí está la enfermedad Buscando brincar El virus por ejemplo Los virus en general Es una información increíble Es parte de las Quizá de los aprendizajes y las reflexiones más profundas Que desde el punto de vista personal he tenido yo el año pasado El virus, una cosa microscópica Que está en nuestro planeta muchos millones de años antes que nosotros Tiene como objetivo único y principal Vivir Ese es su objetivo No es enfermar Es vivir Vivir Supervivir Y para ello Tiene un mecanismo de duplicación O sea, para garantizar Como es chiquitito Para garantizar que va a estar vivo Tiene como mecanismo de protección O como mecanismo de vida Así como nosotros los seres humanos Tenemos por ejemplo El mecanismo de la respiración Casi automática ¿No? Este Y vital Tan vital que hoy que se ha visto afectado El sistema respiratorio Principalmente por esta enfermedad Nos cuesta la vida En el virus Su sistema vital Es la repetición Duplicación Para vivir Y entonces Una vez que entra un organismo Como es el SARS-CoV-2 Este virus Lo único que hace Es este Activar su sistema De Su sistema vital Y se empieza a multiplicar Y eso es lo que a nosotros nos mata Cuando derrota nuestro sistema inmunológico ¿Sí? Entonces Así como les estoy platicando De ese virus Del SARS-CoV-2 Hay centenares Si no miles Algunos ya identificados Otros no La gravedad es cuando brinca Al ser humano De un animal Al ser humano De una planta Al ser humano De una sustancia Al ser humano Y además Tiene la particularidad Como el SARS-CoV-2 De que se contagia Por contacto humano En ese momento Estamos en riesgo Y lo que nos está diciendo La OMS es señores Habitantes de la planeta Tierra Esto va a volver a suceder ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero tenemos 100% de certeza Que va a volver a suceder 100% de certeza Que vamos a tener otra pandemia ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Tardaron 100 años Desde la gripe española A nuestra pandemia actual Para que volviera a suceder Ahora La pregunta es Si a partir De este Marco teórico Y práctico Estamos listos Para enfrentar La otra pandemia O una pandemia más En teoría Tendríamos que estar listos Tendríamos que haber estado listos Para la pandemia De COVID-19 Porque luego De los casos De la gripe De la gripe aviar Se implementaron Desde la OMS Se alinearon Con los centros Para el control Y la prevención De enfermedades En Estados Unidos El CDC Por ejemplo Los departamentos De seguridad Nacional Los saludos Los de salud Los servicios humanos Las direcciones De epidemiología Como en México En fin En todo el mundo Se supone que se Se pusieron de acuerdo Y dijeron A ver Ya nos pegó La gripe aviar No nos puede volver a pasar Tenemos que hacer protocolos Y si pasa esto Hacemos esto Y si pasa esto Actuamos de esta manera ¿Listos? ¿Todos coordinados? Sí, listos ¿Saben qué pasó Con el COVID-19? Hoy lo están estudiando Cada quien hizo Lo que se le pegó La gana La OMS Se tardó Aquí lo criticamos En este espacio Aquí dijimos ¿Se tardó la OMS? Sí Hoy están reconociendo Que sí se tardaron ¿Por qué? Dice el doctor Kenneth Iserson Del director Del programa de bioética De Arizona Que la OMS Padece una insuficiencia Crónica de fondos No tiene dinero Fíjense nada más Además Tiene una burocracia Lenta Descoordinada Que tiene que además Responderle A 194 países A 194 gobiernos Fíjense nada más Uno de los berrinches De Donald Trump El año pasado Para castigar Para castigar al OMS Fue retirarle 30 millones de dólares Que le aporta A los Estados Unidos A la OMS Anualmente ¿Qué son 30 millones de dólares Por Estados Unidos? Es nada Es nada Pero para la OMS Puede significar todo Fíjense nada más En resumen Hemos aprendido La lección No No fuimos capaces De aprender la lección En lugar de usar Los protocolos Que estaban listos Cada quien hizo Lo que se le pegó La gana ¿Y saben una cosa? Fíjense esta Para apuntarlo Se va a quedar grabado El programa Que bueno Dice el doctor Kenneth Isersson Profesor de medicina De emergencia Director del programa De bioética De Arizona En la facultad de medicina De esta universidad Dice A medida En que vaya disminuyendo La amenaza de COVID De 19 Los políticos Comenzarán a hacer Grandes promesas De implementar Planes Para detener O al menos Para prepararse De cara A la próxima pandemia La economía En recuperación Será demasiado débil Al principio Para apoyar Este esfuerzo Aunque se prometerán Más fondos Para el futuro En última instancia Se van a realizar Cambios Que sean Políticamente Convenientes Y finalmente No se van a autorizar Los cambios Necesarios Para producir Respuestas rápidas Y flexibles Eso está diciendo Un médico Ahorita Un investigador Ahorita Lo está Vaticinando Está diciendo A pesar de todo esto Cuando baje la presión Este Van a hacer promesas Y lo van a terminar Incumpliendo Daniel López Acuña Por otro lado Ex directivo De la OMS Dijo en España A Europa Press España por ejemplo Ya está en la tercera Ola de contagio Es más agresiva Y se dio Ante la evolución De la pandemia Que ya era Ya era previsible Por la laxitud Del gobierno Y la relajación De medidas restrictivas España es uno De los países En donde Se ordenó Toque de queda Pero se levantaron Las restricciones Y se reabrió Todo Y están en la Tercera ola Entonces Este Pues ahí estamos Como país Tendríamos que decir Y a nosotros Que Bueno Quien crea Que vive En una Galaxia distinta O en una isla Sin contacto Con el resto del mundo Pues estas cosas No le tendrían Por qué preocupar Sería como una Serie de ciencia ficción Eso pasa allá No pasa aquí En mi isla En mi isla En mi isla Burbuja Esta mañana Se ha confirmado Ya la presencia De la nueva cepa Que comenzó Hace tres semanas En el Reino Unido Que es más agresiva No más Hasta ahora No se ha detectado Que sea más letal Es más contagiosa Ya está en la frontera Con México En una frontera Que no está cerrada Ni tiene ningún tipo De restricciones O sea Es cosa de días Que comencemos A ver noticias De ya se detectó El primer caso De la cepa En el norte Luego en el altiplano Luego en el centro O luego en el sur Desafortunadamente Son cosas que Se tienen que dejar Al tiempo ¿No?